Hola gente, bienvenidos a Capgead, es ese juego que ahora mismo está todo el mundo frenéticamente loco con él Eh, no lo entiendo, tío, no lo entiendo, bueno, sí, lo entiendo un poquito porque el juego, la verdad, tiene un apartado visual, un apartado gráfico bastante llamativo Y es que está ambientado en los años 30, por lo visto está el primero en la lista de ventas de Steam y parece ser bastante, no sé, por algo será, supongo, ¿no? Bueno, estamos viendo ahora mismo la secuencia, la que te cuenta un poquito la historia, ¿vale? Os resumo un poco porque está en un inglés bastante raro, bueno, tampoco es tan raro, un inglés un poquillo rarillo Y el caso es que son dos hermanos, ¿vale? Ese señor, Capgead y Mugman, Capgead es el rojo y el otro es Mugman, son dos hermanos Y el viejo que habéis visto antes era el Elder, la tetera, ¿no? Y bueno, por lo visto estos dos estaban al cuidado del viejo, pero se lo despistan un día y se van al casino, al casino del demonio, ¿vale? Vaya nombre con bandera de ahí, vaya dos más locos Bueno, el caso es que estos dos se ponen aquí a jugar a estragaperras o a lo que sea, a una tabla toloca que juegan los yankees Y se forran, llega el loco del diablo y les ofrece ahí una oferta en plan, si sacáis un 7, pues tal, bueno, un 7, lo que sea No, tampoco me para mucho Eh, pues os hago rico, ¿sabes? El puto diablo siempre liándola Y los tíos que están aquí pa' locos con todas las ansias del dinero, pues los hippies dicen Venga, vale, vamos a probar, jajajaja Pum, y bueno, pasa lo que era predecible, que el diablo les meten una buena y les hace firmar un contrato Para que empiecen a recolectar almas de peña a las que, no sé, supongo que les deberán algo al diablo o algo así Porque hay que empezar a luchar con todo tipo de monstruos, bosses y cosas locas para recolectar sus almas, ¿vale? Es lo que hay que hacer Está bastante guay, la verdad, está bastante guay el juego, por el apartado visual, lo que he visto, lo poco que he visto, ¿eh? Porque he visto poquísimo, un poquito del principio, sé que lo está subiendo muchísima gente, o sea Me ha parecido súper loco, pero bueno, he dicho, voy a probarlo, que lo quiero jugar Y como lo quería jugar yo para mí mismo, he dicho, pues os los traigo a ustedes también, coño Que no falte contenido en el canal Este es el viejo tetera, ¿vale? Eh, no sé lo que nos dice aquí Vale, nos saca una pócima Supongo serán los poderes Sí, algo leído, algo leído No me voy a parar mucho a los diálogos, ya digo, es un inglés bastante denso, bastante, de viejos, de viejetes Pues nada, hold down to crash, ¿vale? Para agacharte, A para saltar, I para hacer un dash Para abajo y A para descender, ¿vale? X para disparar, ¿vale? Puti madre Eh, la R para bloquearse, o sea, para bloquearse, para quedarse plantado en el sitio Y así poder disparar a un objetivo que esté en el sitio ¿Esto qué es? Eh, presión mobile, vale Eh, tengo que saltar el... los rosa Ah, vale, guay Eh, los objetos pink Y esto, esto tiene un corazón, ¿vale? Dice, reallos de... Ah, guay O sea, lo puedo revivir si le salto en el corazón Pero esto sería solo para el modo dos jugadores, ¿vale? B La B, ah, pega, pega algo Wow Pega aquí un disparo to loco, ¿no? Eh, vale Es X-Mob Eh, un... una... un... Oh, 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 oh Una moneda, coño, no me sale Para... para seguir, ¿vale? Pues tenemos una... supongo que nos la habrá dado, ¿no? Una monedita Y... nada Mira que reloj más simpático Eh, pues ahora vamos para afuera, ¿no? Sí, vamos para afuera, paso del viejo este Que está bastante lo que le... Lo cuelo Y vamos a... vamos a... ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Eh, hay un... una... una señora... No me quiero imaginar el momento en el que mordieron a esta... a esta manzana Eh, ta-ta... ¿qué pasa? Eh, siempre está... vale Vale Vale, vale Vale, vale, me da algo Me da... tres monedas Puti madre, ¿no? Tres monedas Aquí hay una tienda Aquí hay algo Ahí hay un tío con muy mala mirada Parece que va a matar a alguien No sé qué estará haciendo allí Parece que ha robado algo Eh, Forest Falls Eh... run and gun Vale, correr Y algo más que será disparar, supongo, ¿no? Vamos a ver qué tal va la cosa, ¿eh? Primer contacto No lo he visto Lo juro He visto nada al principio Y poco más, ¿eh? No rayéis Y esto... Eh, uh, uh Vale, esta gente de un tiro me los cargo Vale, guay Hay que ir corriendo, hostia Eh, ya... De momento está fácil, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, vale Si está boca abajo no le hago nada Eh... Y eso se muere Se muere De momento fácil, ¿eh? Bastante fácil Vale De momento, vale Eh, veo que tengo tres vidas Abajo de izquierda, ¿eh? Uh, madre mía Los reflejos Los reflejos Pues nada Eh... De momento, fácil No lo veo difícil, la verdad Y el dash Está bien usarlo ¡No! ¡No! Vale Esta cosa Esta cosa Y esta cosita de aquí No se puede matar, ¿no? Se ve que no Se ve que no O sí O se podrán matar Bueno, los azules no se pueden matar Así que No es un principio lógico, ¿vale? Hay cosas en las que no se pueden matar Y punto ¿Ey, esto qué es? ¡Ey, esto qué es! Y a esa... A esa no la puedo coger No la puedo coger, tú ¡Hala! Y me pego la hostia Me pego la hostia Vale Aquí habrá que lachear Porque si no te vendrás En un problema ¡No, no, no, no! ¡Uy! Vale Vale Tira para adelante Tira para adelante Tampoco hay que abusar, ¿vale? ¿Y esto de aquí qué es? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es un boss o algo? O algo así No es un boss, ¿no? No parece un boss ¡Ay! ¡Hijo de tu madre, tío! ¡Me queda una vida, eh! ¡A ver, salta! ¡Ay! La cosita azul esa ¡No! ¡Uh! Vale Hay que agacharse para la cosa azul ¡Ay! 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 Está chungo, ¿eh? Vale ¡Ay! ¡Me lo he pasado! A la primera ¡Qué puta madre, ¿no? ¡Bravo! ¡Oh, qué guay! Pues, oye No se me da mal el juego Está bastante divertido, ¿eh? Se ve que está Hay tensión Hay momentos de tensión ¿Lo conoces como? Lo he pasado Tiempo 1.54 HP bonus 1 de 3 Hostia Pero me ha dado las dos estrellas En el skill level Creo que eran dos Nada más que habían dos, ¿no? O algo así B menos Tampoco está tan bien, ¿eh? Parry Quiere decir parry No sé qué quiere decir parry ¿Alguno me puede decir Lo que quiere decir parry? Eh, por favor Podemos avanzar ¡Gracias! ¿Os gusta la plantilla Que me he hecho así En plan retro? Tampoco he tenido mucho Un pincel del photoshop Y ya está Eh, un puentecito por aquí Deberíamos visitar la tienda, ¿no? Eh, por favor Está pasando algo extraño Sí, que no me puedo mover Vale No me puedo mover Extrañamente No me puedo mover No me puedo mover Ahora Vale Se me ha desenchufado el mando O algo misterioso de la vida Entramos a la tienda Eh, pork rings emporium Vale Pues vaya nombre más raro Pork Pork es de cerdo, ¿no? Ahí está Un cerdete Un cerdete pirata Le falta un ojo Tiene que dar de malote Chaser Chaser Eh, chas orbi Eh, más rango Con menos ratio de daño Vale Eh, heart Extra hit point Vale Nos da un corazón más De una vida más Dice Tiene un punto adicional Pero Te quita daño Te quita daño No me interesa Eh, sprit Menos rango Pero con más daño Tampoco me interesa ¿No? Esto de A mí Odio las típicas cosas Que te quitan una cosa Pero te dan otra Las odio Yo quiero algo Que no te quita nada Dice Eh, estará No, no te podrán atacar Durante un dash Oh Oh, hostia Pues esto viene bien, ¿no? Creo que voy a pillarme esto Cinco monedas Valía tres Lol, vale Esto No, creo que Mira, ya creo que con eso Vamos a probar eso Y ya está Y ya está Y no nos complicamos más Porque para qué Nos vamos a poner ahí a leer Ya me pandré yo detenidamente Cuando tengan más moneditas Porque ahora mismo Hay pocas Y no sé Soy un tipo arrador, ¿vale? Soy un poquito arrador Eh, vale Tienes que equiparte Las compras Si quieres usarlas Vale X menú Y Vale Eh, hemos comprado Esto no Esto no Esto no es, ¿no? Eh Nada Y aquí Vale Smoke bomb Aquí está Pues ya está Eh, y ahora nos vamos Vamos Aquí Guppy Le Grand Russo Fan Us Guay ¿Qué es esto? Uy, qué simpático el reloj Eh Es un Es un boss 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 Está saltando, tío Me pone los nervios Eh, eh Vale Habrá que agachar Supongo Ese movimiento Guala Bueno, le voy cogiendo El truco, eh Agáchate Vale Si te agachas No te da Se suponía Vaya Tiene dos movimientos Uno hay que pasar Dacheando ¡No! Que creía que iba a hacer ese Que se ha parado Ay, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Que me da miedo ¡Se ha hecho grande! ¡Se ha hecho grandísimo! ¡No, tío! ¿Por qué? ¡Uy! Dachea Dachea, dachea, dachea ¡Ey, ey, ey! Agáchate, agáchate Vale, vale, vale ¡No! ¡Hostias! Es grande Y ahora dachear Cuesta más, eh ¡Ay! 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 Vale ¡No! ¡Ay! Agáchate ¡No! ¿Te has levantado? Subnormal Me he quedado una vida Me he quedado una vida Me he quedado una vida Subnormal, grillo ¡Uy! Por poco ¡Uy! ¡No! Tenía que morir ¿A dónde he llegado? ¡Uy! He llegado casi Casi dos tercios, tío Voy a hacerlo de nuevo A ver qué tal A ver si está Esta es la buena Joder, venga Ha salido bien Casi he llegado al final No está tan difícil Como pensaba, eh No está tan difícil El tema del nacheo este Viene bien, ¿no? Creo yo Porque a veces lo atravieso Me lo ha hecho todo Hay veces que pega Un salto más grande No sé por qué No tiene sentido La cuestión es que Cuando está ¡Eh! 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 Cuando está cerca Hay que acercarse un poquito más Vale Se está haciendo grande Se está haciendo grande Vamos a tirarle esto ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿No? El superatario Tira para allá Que no te ataque Vamos bien, eh Vamos bien, grillo Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vale, guay Puti madre ¡Eh! ¡Eh! Tira para acá Vamos de puta madre, ¿no? ¡Eh! ¡Wow! Que lo he esquivado Que lo he esquivado ¡Lo he esquivado! ¡Eh! ¡Uh! No sé cómo he esquivado eso Vale Lo hemos matado ¿Lo hemos matado? ¿Está ya muerto? ¡Sí! ¡Está muerto! ¡Bien! ¡Eh! No, no está muerto No está muerto Espérate, tío ¿Por qué sé qué le pasa? ¡Eh! ¡Vale! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Parece que no nos puede dar Parece que no nos puede dar Vale, guay A no ser que nos haga el movimiento ese Esto de ahí No nos puede dar O sea que A ver si espero no tenga otro ataque Porque si no Vamos bien Vamos aviado, eh Por favor Por favor Vale Guay Vamos ¿Cuánto le queda de vida, tío? ¿Le llevo mucho dao? ¡No! Eh, nos lo vamos a pasar con las trepidas, tío A Guppy le gran Vale Vale Hostia, pues le he cogido tranquilo, rápido esto, eh ¡No! Vale Eh, tirar Tirar los superataques ahí Va a ser jodido, eh Bueno, pues le ha dado Pues le ha dado ¡Oh! ¡El knockout! Ahora sí estará muerto, ¿no? Ahora sí estará muerto No me vendrá con otra pantalla, ¿no? Parece que sí Parece que nos lo pasamos Hostia, pues qué guay, ¿no? The results A ver Tiempo 1.48 Puta la madre HP bonus 3 Parry 0 de 3 ¿Qué es parry, tío? Super meter 4 de 6 1B ¿Cómo se puede hacer esto mejor? ¿Qué coño es parry? No tiene sentido Me lo podéis poner en comentarios Algunos que haya visto un vídeo de alguien O haya jugado al juego o algo Me lo podéis poner en comentarios Porque es que no tengo ni idea de qué es parry Aquí Bueno, hemos abierto esta escaleta Guppy le gran Vale, tienes el El contrato del alma De Guppy el grande Le grande Que es en francés, ¿sabes? Aquí ya trilingüe Bilingüe, no Trilingüe Vamos a ir por aquí A ver qué nos encontramos Esto que es Es un templo romano O algo así Aquí hay una señorita A ver qué nos dice Apartas espíritus Oh, espera Es real Vale Casi te pego Un vídeo Con el parry move Con el parry move El movimiento parry Ah, es como Ah Dice Es como tú Vale, el parry es lo de saltar ¿Vale? Creo que parry es cuando saltas encima O algo así No sé No sé No Es una suposición ¿Vale? Por favor Help Ready Vale ¿Cómo? Eh You die Pero si no les puedo atacar ¿Qué les? Ah, les tendré que saltar encima Porque son rosas Vale, guay Eso lo ha explicado en el tutorial A ver Ah, sí Eso es Eso es Wow Que guay Mira la cara La cara de enfadado que tiene este What? What? Mira, ese Se va con la hermanita En plan Uh Suerte que no me pueden pegar ¿No? Creo A lo mejor si no les toco Si no les doy el espacio Me hacen daño No sé Tengo tres de vida No lo sé A lo mejor sí A lo mejor no Uh Súper gracioso Qué guay Venga Tira para adelante Vale Esto está De momento De momento está Easy Easy peasy Le hemos quizy A ver Si no Si no Para que uno lo toque Está jodido Y este señor va a toso ya Vale Este que es Porque lleva un gorro Porque ha salido uno Nada más que con un gorro Es especial Mira Es especial Lleva un gorro Es como un fantasma viejete ¿Sabes? Hay fantasmas Eh Eh Que lo toca Hostia Eh Bueno Tampoco es tanto Está fácil De momento Tío O sea Un poquito más de dificultad Victoria Ya Con lo que me ha costado Otro Tío Hostia Qué fácil Bueno Pues aquí No lo he puesto En modo fácil O algo Dice Oh Fantasma No sé como Gosh ¿No? O ghost No Gosh Gosh era como dios No sé como Agradecértelo Por salvarme Eh ¿Dónde están mis modales? Eh No me he presentado Eh Me conocen como La legendaria El legendario Encantado Encantado de conocerte La legendaria Porque tiene labios Y es un lunar Ahí El supuesto Que es mujer Pero tampoco Hay que definir su sexo Porque eso estaría mal Eh Eh He estado buscando Magia Y me quedé atrapada En Con estos fantasmas O por estos fantasmas Eh Hablando de magia Por favor acepta este regalo Debería ayudar Hay otros mausoleos Eh Alrededor de Ingwell Is Isla Que es la isla Ingwell Que supongo que es este sitio ¿No? Ahí estamos Solo me pregunto Eh No sé que te preguntas Lo has dejado ahí O me he enterado yo mal Del inglés Mi inglés ahí Me ha dado algo Me ha dado You look at a new Zapper Zapper que será un super poder ¿No? Supongo Eh Cariño Los cariños ¿Vale? Eh Debes No debes olvidar Que el poder mágico Debe ser equipado En el menú Vale Pues nos ponemos Eh Super Vale Super Super art 1 Energy Beam Un devastador ataque Que sale de tu cabeza Horizontalmente Solo en Bueno En tierra o en aire En tierra o en aire En aire ¿Qué quiere decir? Cuando saltas Que extraño ¿No? ¿Cuánto llevamos? 15 minutitos ¿Cómo lo veis que lo dejo por aquí? Yo creo que sí ¿No? Vamos a dejar por aquí el capítulo Yo lo veo guay Tío No sé si comprar algo más Os voy a enseñar las mejoras Y ustedes me decís Que mejora comprar ahora Porque tengo ya unas cuantas monedas ¿No? Tengo cinco Seguro puedo comprar algo más No sé si gastar Por favor ponedme en el comentario ¿Qué hago? Eh ¿Ahorro monedas? Porque si la tienda es esta No puedo comprar otras cosas Se ve que no Eh Pesugar dice esto Eh The first party mobile is automatic All you need is to do is jam Vale Es un Ah Ah Es como El salto este que pega Es el parrimo ¿Vale? Entonces si te compras esto Él pega el salto solo Está bien Esto vendría bien Vendría guay Para algunos tipos de mapas supongo Y esto que hace Una cobertura Con un buen daño Una media de daño buena Eh No sé No sé tampoco lo que hace muy bien Por favor Decidme Decidme cuál creéis que es el mejor El mejor objeto que hay aquí Me puedo comprar todos Así que Creo que lo próximo que haré En el siguiente capítulo Será comprar esto Decidme también si os está gustando el gameplay Y si queréis que siga con la serie Bueno Ponéis en los comentarios Y bueno Ya sabéis Nos vemos más tarde O mañana Depende de que hora suba esto En un nuevo vídeo Un saludo Y hasta otra gente Chau